Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Los Titanes se llevaron uno de los mejores regalos que han dado en el programa. Y es que uno de los mejores premios que se han dado en toda la temporada de Exatlón México Titanes contra Héroes se puso en juego este martes por la noche. Pero sí que fue el indicado para decirle a los Titanes y a los héroes el espectacular premio que les iba a tocar de manera personal a cada uno de los ganadores. Esto con base en la llamada batalla colosal, en la que se enfrentaron a un importante duelo de velocidad, en donde los ganadores tendrían un gran premio. ¿Quién ganó y qué se llevaron? El duelo de la pista fue muy parejo, pero al final fue el equipo de Titanes quienes se llevaron el gran premio después de que la última batalla fue Elliot Pulido quien derrotó a David Juárez la Bestia. Al final, los Titanes fueron los ganadores de la batalla colosal y con ellos se llevaron un scooter eléctrico para cada uno de ellos. ¿Qué podrán utilizar? Con ello, cada uno de los integrantes de Los Rojos tendrá su premio y se llevará el patín motorizado tras la victoria de este martes. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar la campanita para más contenido de Express Noticias, tu canal.